Vamos a por la primera persona que nos dará una conexión real Ah, espera, lo he tocado, lo he tocado Yo podría conseguiros directamente el contacto de MrBeast Si no fuera por un pequeño detalle, ¿vale? Si queréis el contacto, tenéis que hacer lo siguiente Hacer una sesión de fotos con dos yayos Vestidos de milkshakes y de mad cat Y que tengan todo el flow del mundo Nos ha costado muchísimo, te lo puedo asegurar Así ha sido un sufrimiento Os voy a pasar el contacto, ¿vale? No de MrBeast directamente Sino de Carl Jacobs Que es buena persona Y creo que puede acercaros algo a él Pero creo que para llamar su atención Deberíais de hacer algo Algo tocho dedicado a él A ver, si queréis acercaros más, yo pillaría vuelos, ¿eh? ¿A dónde? Mínimo a Nueva York Y lo pillaría para mañana Para mañana a Nueva York Mañana a Nueva York Son o hay Son o hay Son o hay Ah, busca abajo Busca abajo Busca abajo Un dos abajo A ver Departar la cabeza Dos, dos Dos por detrás Y a dos huevos Bienvenidos al día 5 de 21 días Para conocer a MrBeast Si no tenéis nada de contexto De lo que estamos haciendo Os recomiendo que veáis Desde el episodio 1 Para que os podáis enterar un poco de todo Pero básicamente Ayer Rubén Doblas A.K.A. el Rubius Nos dijo que teníamos que ir antes de ir a por MrBeast A por Carlos Jacobo Entonces, amigos, hoy nos vamos para Barcelona Para pillar un vuelo a Nueva York No porque viva ahí Sino porque Vamos a intentar ir a Times Square Dos No, ya está Por favor Vamos a empezar la campaña para llamar la atención de Carlos Jacobo ¿De acuerdo? De Carl Jacob ¿Quién es Carl Jacob? Pues uno de los mejores amigos de MrBeast Al cual podemos acceder si llamamos su atención Lo que pasa es que hay un lore bastante interesante Y es que siempre MrBeast y sus amigos Se meten con la madre de Carlos Jacobo Como nosotros con la de Wanjar, por ejemplo Y para llamar su atención vamos a intentar hacer lo contrario Respetar al máximo A la madre de Carlos Jacobo Así que a partir de ahora Empieza el Hola Dos Madre de Carlos Jacobo Lo de mí se corta de camisetas Es un vídeo Es un vídeo Ya lo haces ya ni por gusto Es por Tengo una complicación Tengo una camiseta preparada Que va a romper a Argentina Además le he dado como un toque trash ¿A mí no es un toque trash? McDonald's Os quiero Wanjar Dale gas por favor Sale hay 15 Son y 48 Bro Es totalmente injusto ¿El qué? Que vengas a grabar como llego tarde Básicamente porque soy el único que tuvo cojones a hacer la cama A estar recogiendo la habitación que desordenó Y demás Si quieres sube y enfoca dormisteis cada uno Es que si yo enseño la habitación de Agustín Os la voy a enseñar Porque vais a fumillar Agustín cuando veas este vídeo Perdona Simplemente muestro una realidad Así está la mesa y la habitación de Agustín ahora mismo Y yo no la voy a recoger Bueno vale En Peter si que la recojo Peter Te hago la cama cabrón Ahí Bien Pues nada señores A ver Es que sabéis que pasa Que ni los que das el típico Que te hace malabares Con una mandarina O una mano Mientras sujeto una cámara Con la izquierda No Creo que absolutamente Todo el mundo sabe hacer malabares Si tu madre me cago Imposible vaya ¡Vamooos! Cargando Hostia Hostia Venga perros Venga perros Come on dogs Va Wander va Me he echado al máximo para delante ¿Vale Wander? Las 12 y 56 He buscado y en 9 minutos llegamos Sale ahí 15 A ver ¿Qué pasa? Yo la tengo Yo mi parte ya la tengo entera Voy a decir A ver A ver A ver A ver Vale hay unos calcetines de milkshakes Que no van a sacar Que son los que llevo ahora puestos Básicamente Que ya salieron en navidad Solo para mejores amigos Y bro No se Es como No se agrietan No se ponen blancos de estirar la tela Sean guapísimos Y son ultra comos No le he pagado para decir eso Mira esto bro Calcetines de milkshakes ¿Qué hacemos todos con las calcetines de milkshakes? Bro Yo voy a ir full toda la serie Con unos calcetines Ojojo Que C63 es más guapo Salvada histórica Muchas gracias Gracias reina Llegamos bien eh Tenemos 10 minutos Chavales Nos da para que Wanjar pueda ir al baño o algo así Si los últimos son los primeros No hay pedo me espero Pues no pierdo nada Mira lo que tengo aquí Epa Nooo No puedo creer No puedo creer No puedo creer nada Muchas gracias corazón Que vaya super bien Con una jugada solo Que buena tío Que locura Falla mio tío Tenia que estar así Tenia que haber hecho Te hago en la velada 5 Cargando mi puño así Wanjar ¿Cuál es tu siguiente paso? Cuando me pegaría en un puño y haría ¿Qué hacen los que diciéndole al rival? Vale yo ahora te voy a pegar con la izquierda Aquí no hay quien arranca Suare de otra ciudad Te baila Te baila Te baila No sabía que Hay que hacer check-ins de bus también Es que ayer no hicimos check-in bro Ayer entramos El tío nos leyó el código Era raro De normal se hace check-in Ok Gracias Lo tengo Lo tengo Desde que Wanjar entra a boxeo Está más agresivo de lo normal O sea en la primera serie Está bastante agresivo Toma El karma bro Hola Instantáneo eh Eso ha partido más que había No es la... es el cristal templado El cristal templado El cristal templado Tengo el caracu cargado No, no el caracu hoy Por favor Estás check-in Y ven y... Fri caracu Oh man! Fri caracu Hoy llevo dos muy buenas Sí Hoy y mañana y pasado Hasta que Carl responda Vamos a cuidar a la madre de Carl Talking shit about the other's parents Is like... Dog shit or what? We're gonna make some love Creo que está haciendo otra serie Eh... vamos a ver Puto vietnamita Escucho Hoy estaremos en Barcelona Y empezamos la campaña en Barcelona Vamos a hacer escala para ir a Nueva York Porque salimos mañana Y en Nueva York haremos la campaña final A favor de la madre de Carl Viva la madre de Carl En los comentarios Yo respeto a la madre de Carl I respect Carl's mom Yo respeto a la madre de Neil también Si vamos a ir a Nueva York Vamos a poner en Times Square En la pantalla I respect Carl's mom Con la tipografía de Mr. Beast y los colores Lo que utilizamos en... Lo que utilizamos en Callao de 21 días Para buscar a Mr. Beast Ponerlo igual con esa tipografía Hay una pantalla que por 50 papos Lo pones 20 segundos We got this brothers Come on Yo, let's go We got this shit Dame cámara, dame cámara Parece ser que el amigo Neil Ojeda Morales Ahí le tenéis Declaraciones falsas No, no, no Ha estado roncando esta noche Después de hablar 21 días mal de pobre Wanjar, bro Pero si tú te has mudado de habitación Ya has ido a dormir al sofá O sea, estabas durmiendo No, Wanjar Y has tenido que bajar al sótano, bro Es por ti Porque me has inculcado tanto esa idea Que le odio Hablemos de Misha Molly y de Neil Ojeda Porque le estaba defendiendo Tú que te estaba defendiendo yo Estaba defendiendo Hablemos de... Estaba defendiendo Ha dicho que me odia por culpa de Neil Entonces, hablemos de Neil Ese puto calzonazos de mierda Que va con los pantalones por las tetas Que a día de hoy Su puta madre Todavía le deja la ropa planchadita Encima de la cama Para que vaya al colegio Sigamos hablando de Neil Ojeda Un tío que todavía se limpia el culo Con toallitas Kandu Eso lo he visto yo Sí, eso he visto yo A ver El niño al que sus padres No le dejan beber bebidas con gas Todavía con 27 años Eso es yo Eso es yo Que todavía cuando hace frío Va con orejeras y con guantes por la calle I got it No, no, sí, sí Cuando le pica la cabeza Se rasca así Eso no lo hago, ¿no? ¿Quieres que siga por eso hablando de Neil Ojeda? Ari, Ari, Ari Ari, 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 I respect girls mom Estamos en Barcelona El alemán y el gordo están durmiendo Llegamos en media hora Y va a ser de noche, tío Tenemos que ir a por unas camisetas Bueno, ahora os contamos un poco el planning De lo que hemos organizado Pero tenemos que hacer un diseño Corriendo Para lo de Karl Si no... Y otra cosa Nos hemos enterado de que Sprint Es muy amigo de Karl Ojo con eso Estamos en Barcelona, ¿eh? Me lo tanqueo Llevar esto Me lo absorbo Me lo tanqueo Y me abro O sea, me abro rollo Me lo he tanqueado, ¿sabes? ¿Puedo entrar? No, 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 no Claro, es súper... Me lo he tanqueado Me lo como y me lo voy, bro Pero acaba de matar un Neil ¡Bum! ¿Qué hago? ¡Ah! ¿Qué ha iniciado? ¿Qué hago haciendo...? Hay que aplicar lo que hay que aplicar en este momento A mí no confusiones de Peña Ya estoy... ¡Oh! Es lo que menos me ha dolido, eh Yo creo que estoy poniendo ya al día, tío Ya no me duele, bro Otra, otra, otra Otra Hay confusiones de que el caracu es caraculo Ah, no, no, no ¿Hay confusiones? No, 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 no Puede ser Pero esta noche se lo podemos hacer a Guaña ¿Te meto una hostia? Si es de 12 a 9 de la mañana es caraculo Hay horarios también, vale Visto lo visto, tengo dos opciones ¿Ha estado pensando? Mira, te meto un patadón en la mandíbula Que no te levantes en cuatro semanas, ¿va? Vale Un segundo Le voy a decir la otra opción que tiene Ahora mismo me llevas todo esto durante todo el día ¿Para dónde, jefe? A dar la vuelta Joder, cabrón Ponete el cinturón, viste No falla a ser Te meto una hostia No, guacho, la rompiste con el hombro se te salió Pero aquí sabemos que te bancamos Tenemos un hotel que es como un Airbnb raro O sea, nos han dado las tarjetas y entra donde se pondrá Pero vamos a probar a entrar ya Eh, pizna mi un cichco no hay Vecho un tigrat Adletna, pizna mi De ese cría y debna Y de aviar un chiquito y de moya chas Un gato se fue a udo, si te da praga y ya Me sueltas un suscripción y like, sí, por favor Eh, os podéis suscribir y dar un like, por favor Que este chaval lleva tres años hasta en cuatro días Seguime en Instagram, todo el mundo Sí Y en Youtube, suscribirse en Twitch Si no hay suscripción, no hay Yo ahora mismo, mira, fíjate No, 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 no No, no, Cucho, hoy no Hoy no, hoy no Bro, me está pesando todo No, no, no Cállate un segundo Cucho, te voy a meter tal hostia, bro Voy a subir andando Cucho, pon el Instagram No Vamos allá Como os vais a hacer eso Me acabas de hacer esperar diez pu... Para esta gilipolleta No, no, no Para esta gilipolleta no Porque Soul es del grupo y es un amigo Y hay que esperarlo Le meto una hostia, te juro, te juro que me lo calzo Lo voy a calzar Vaya locura de hotel, tío Bueno, hotel... No sé qué es, tío Es un... Un apartamento, literal, eh Soul Pero como puede estar tan guapo, no? Pero si mi piso es una infina... No, en verdad, ahí duermo yo, en verdad, no? Mejor Bro, ¿tu piso? Sí, duermo yo en la cama pequeña Mi piso no es la... La pedofina No, pues lo digo por si nadie quiere dormir conmigo Yo no quiero dormir conmigo Yo no quiero dormir conmigo ¿Será por aquí Mr Beast? La de tiempo que estamos perdiendo hoy ¿Mister? Juan, ya necesito una de las tuyas, eh? Te puedo ofrecer dos cositas Yo te gestiono un bestia La hostia más bestia que te hayan metido nunca Me cago en tu puta madre Isos, álame Yo no te iba a pegar Mira, estoy a... Estoy a punto... Estoy a punto de empezar a hostias como hasta mi madre Te meto una hostia... Mira, 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 mira Hay grappling Deja tus pertenencias, por favor Qué locura, qué locura Chava Judo Pasión en la cama Pasión de Gavinales Si no tengo una regla así, no quiero ningún Vale Como que no aporto tampoco mucho O sea, mission, levantar a Guayar O levantar a Guayar y a mí Es casi lo mismo, eh? Pero una cosa Tú ahí de Topuria En medio de una pelea le puedes hacer cosquillas Si quieres Sí, sí, pero... Te imaginas que... Te imaginas que palma por cosquillas No, la de las tetas, no Guayar Ni el malvado Me acabo de cagar Me acabo de cagar ¿Te has cagado? Creo que sí, bro A... A... Que le ha salido un intestino grueso Ya, bro, es que acabamos de llegar de Andorra Hemos aterrizado ahora mismo Aterrizado con el bus Y necesitamos imprimir camisetas ya de ya Porque vamos luego a un estudio A hacer una canción dedicada a la madre de Carl Esa es la descripción Dale, bro Vale, Miso, ven aquí, por favor Pero... Ven con la mente abierta, vale? He hecho el diseño Para... Hacer la campaña de I Respectals Man Y pegar carteles por la ciudad Vale Se me acaba de cerrar la mente ¿Sí? Y se me ha abierto el orto ¿Te parece bien? Es tan asquerosa Que me gusta ahora Vale, no, de verdad Me gusta ahora Es... Es una pedazo de mierda El diseño gráfico es mi pasión Pero está guapa, está guapa, está guapa Por favor, deja el área black Por favor, por favor, por favor No, es increíble, el área black es increíble Dejo esto aquí Sí, sí, no, de verdad Lo pongo rollo así Mola que se le vea la boca A lo mejor que tape el pelo así Como así a media Así, a un lado A un lado, a un lado Es increíble, bro Bro, es mejor que cualquiera de mil shakes Claro, es que no me entiende la gente Claro ¿Han dicho algo los del sitio? Os la hacen ¿Nos la hacen? ¿Nos la hacen para hoy? Para hoy Qué locura, bro Nada, el maletín al caerse Cogí, me escapé corriendo Y se lo llevé a mi casa Y me dice ¿Y lo abriste en casa? Le digo, sí Y me dice, ¿y qué llevaba adentro? Y le digo, si me la chupas te lo digo La polla, eh, tío ¿Te ha hecho gracia o qué, cabrón? Qué va, cabrón Estoy súper rayado, tío No he podido pillar el drop de mil shakes El cero dufe El del lingó Que quedan quince días aún ¿Qué dices? ¡Claro, coño! ¡Cabrón! Me pillo Lea la descripción de este vídeo y participe para ganar su lingote de oro Te meto una hostia, bro De todo Te... Meto una hostia Y no, haz camisetas, eh Te meto una hostia y debajo Que cambie la frase Que ponga Una hostia increíble Una hostia sublime Una hostia... Le meto una hostia, bro No, han vuelto, bro Han vuelto Han vuelto Hostia, qué locura Han vuelto Han vuelto Han vuelto Han vuelto Son los mismos Han vuelto, bro No, no siguen Han vuelto, bro No, no siguen Son los mismos que los largos No, no, no Estos son los originales de 21 días Oye, pero ¿cómo tienes esto igual? Porque los colgué Pero, a ver, los de hoy eran largos Y los que les dejaste al viejo eran largos Pero es que estos me los puse hoy, es que llevo los dos pares Eres asqueroso Vamos a por las camisetas Si el último son los primeros Me espero, pues no pierdo nada He dejado el maletín en el hotel por si acaso No me la juego Oye, que había dentro del maletín Se me va a chupar Por cierto, chavales, hoy he conocido a Loquendo, es el mejor día de mi vida Hola a todos, amigos de YouTube Venid a las 10, al canal Tenilojeda, a ver el vídeo, por favor Vamos, vamos Si, nena Echelo, léntico Ehh, Juan, vamos a lo de la estampación de camisetas, ¿vale? El supermercado ese Mira, ahora mismo tengo Una p*** a mano y me hizo otra Le vamos a meter un... Una, dos, uno Vale, ahora dos por la noche Hola, majefe Las veo, las veo, las veo Me hacen mucha ilusión, ¿eh? Más que las de MrBeast ¿Qué te digo? ¿Cuánto, José? Una media horita No te tardéis, ¿eh? No pasa nada Vale Vale, vale, vale Perfecto Volvemos en 30 minutillos Gracias, jefes ¿Qué cena hay hoy? ¿Hoy cerras cuca? Ojalá Ojalá cuca, ¿no? Hoy se cena cuquita, ¿no? ¿Se darías cuquita guañar o no? Anil, ahora mismo tengo dos opciones ¿Vale? Lo primero Tío, de verdad, por favor Joder No puedes responder con palabras Porque sabes que la magia a ti te atrapa Cabronazo Mejor quítate la capa No eres mago Suler es una p*** errata Suler es una p*** errata Tú, un fallo de tus padres Que te vieron y fuiste una errata Errata Yo he dicho errata, no rata Ah, vale, no te escuché Joder A ver, la cosa es que hoy no hemos comido nada Literalmente he desayunado Un plátano a las 11 de la mañana Y un huevo revuelto Y son las 9 de la noche Literalmente Y no hemos comido nada Porque hemos pillado el bus Todo es un normal ¿Qué son los calzots? Demet, no ¿Qué es eso? Estamos en busca de calzots ahora mismo Describe lo que es un calzot para ti ¿Para mí? Sí Es una polla de campo No, 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 no ¿Qué haces esto? Pero, ¿sabes que lo encontré? Este es de 21 días No me jodas que no lo habías sacado No lo habías sacado del bolsillo Tú al fin te boxeo El calzón, el calzón que pidió Wanja Wanja, ¿por cuánto dinero? ¿Por cuánto dinero me digas? Hacerte una foto con esto y subirla a Twitter Y la pa' 50 Joder ¿Hacerte 50 pavos? Sí ¿Me deis hacerse foto? Sí, una De una Es que había pedido más, tío Yo te iba a decir que pidieras como 5K o algo así, tío Yo pensé que iba a decir 5K o algo así Yo pensé que iba a decir 5K o así de decir Bueno, Twitter es mi puta red social Las programas y yo son La que la voy a subir a todos los lados Elon Musk, nadie Es Wanja He pedido los derechos de Twitter, no de Instagram Si soy más de barrio exploto, bro Tengo más Lo que se ha comprado Están el 21 días sin dinero, ese cabrón A mí lo que me ha matado es que se ha comprado los palillos, bro Es una locura Los palillos son una locura, bro Yo lo he visto venir con un palillo aquí en el diente De parte épico Comprarte palillos es épico Es épiquísimo Calzón Hostia, qué locura Qué locura Es que es Galicia Estás tirando basura en la calle, bro Dios, cómo No la vas a recoger No quiere vender, eh Agárate Cuánta pasta por clavarla en la papelera Es más No lo haces conseguir Luego la metes ahí, ¿vale? Hostia Y ahora yo he estafo a miso Dale, Neno Cuánta pasta por clavarla Ya le debes 150 100 pavos y me hago un sprint en toda la calle Hago una vuelta a toda la calle Júralo Lo juro Está grabado Si la meto 100 pavos Sobre todo el sprint No, 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 no Es que mira, tío, siempre No, no, no 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 Es que siempre tiene el entra Escúchame, yo dije Si la meto 100 pavos, punto No dije desde aquí ¿De qué te quejas, pedazo de gilipollas? Si nos podemos presenciar como corre miso por la calle Apagar, apagar, apagar Venga, corre Un caracol, va a explicarlo Dale, viento, minta No te la vuelta, venga Sí, claro, tío ¿Estás bien o qué? Bien, bien, ¿y tú? Haciendo un... Un video Difícil de explicar El de 21 días Sí, pero Pero no es un... ¿Quieres que te lo dé y lo subes a tu canal secundario? Rollo, así fue mi sprint Alrededor de la... Lo que sí, te comento Los 100 pavos, ¿no? ¿Cuánto dura el clip? Hoy A ver, a ver Quiero verlo Te ocupas de la shisha, tú Mensaje de voz de Morat Hay un estudio ahí A partir de las 8 No, a las 9 y media Más ya aparezco Si queréis Duro Son las 9 y 20 Habría que ir Dile que te diga el estudio Vale Morat ¿Es que vas a ir cantando en inglés? Sí, de... No, no, te lo haré No, pero que no es tan estúpido lo que ha dicho Le vamos a dedicar una canción a la madre de Carl Escúchame, escúchame Vale, vale, claro Tres, dos, uno Tío, cada vez es más fuerte esto, tío Se llama Hola Donner Kebap, es alucinante Tío, me apetece mucho el pollito también, eh Soul no quiere y One Yard no puede Tío, partimos un fucking chicken y nos lo reventamos Hoy, ¿qué es lo que hemos hecho para acercarnos a Mr. Beast? Pedir un... Abrir un... Hemos hacía un hotel Y el hola que va Hemos pillado un bus Y el hola que va, cuenta de acercarse Claro, ya... Hola, Mr. Beast Tío, con Mr. Beast ya este video Imagínate que tenemos la mala suerte de que se ve este video Ya, no, no, terrible No, o sea, acaba Quiero que la gente diga si este es el peor capítulo que jamás hayan visto No, no lo es, no lo es Sí, sí Like, like si lo es Y el sábado Bueno, lo he arreglado, ¿no? Los millonarios, ¿no? Las ideas increíbles Sí, coño Joder, justo Broder, tío Jujuuu Hombre, es que ha sido... Este ha sido de laición, cabrón Ya, pero... Bueno, el matalón toca Toca matalón, aquí No puedo más Chistito 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 A ver Hostia, tiene una manta increíble ¿Cómo que es? 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 Hostia, al gorro, al gorro, al gorro ¿Cómo que es el típico? Lo único que me preocupa, bro Estamos delante del estudio En el que nos van a producir la canción de I respect Carl's mom Estamos delante del estudio Y bro, mañana no pagues nada Que es tu día Joder Qué p***o, tío ¿Qué? Crown Town Calm Down Yeah Iba a decir una palabra Una palabra que no diremos nunca Ya sé cuáles ¿Cuáles? Nactarina No la daremos nunca ¿Sabes que el tío de gorro inventó la nactarina? Pregunta Llámale Llama al gorro Llama al gorro Llama al gorro Eh... Vale, vale, vale Esto es caracu ¿Tú tienes un familiar que inventó una fruta? Sí ¿Cuál? ¿Pero me estás emocionando? No, es que es una apuesta Sí, yo tengo un familiar que inventó una fruta ¿Cuál? La nactarina Dijiste nactarina Lo dijiste, lo dijo No, no, no Ponte a romper la rodilla Pero vamos a ver Caracu celestial Pero ¿quién se apostó a nada con este tío? Caracu celestial ¿Quién se apostó? ¿Quién se apostó a nada con este tío? Que simplemente ha dicho Hostia, bro Hostia Hostia No, no cum... Ni una... No, sí, hombre Ya para allá Bullies, hay unos bullies, tío Ven para aquí Caracu no en los comentarios Deféndeme de estos... Para aquí Bien, bien, bien Me gusta la vibra Me gusta la vibra Me se te he inspirado ya, eh Ya Ya Sígueme el ritmo, eh No, es este La nación Bro, es la nación Bro, se mete una hostia a cada uno Pero... Hostia puta Vamos a contar un poco la movie No os sorprendáis, eh No hemos cantado en la vida No es mejor Tenemos que hacerle una canción A un conocido, vamos a decir Vale De Estados Unidos Con el que sus amigos se meten con su madre Entonces, nosotros hacemos una canción En la que defendemos a su madre El pavo se llama Carl Entonces, I respect Carl's mom I respect Carl's mom Sí, yo respeto a la madre de Carl ¿Qué pavo? ¿Qué estilo? Yo corrido tumbado Sí, bueno Yo canto corrido Sardana Que pongan unas cuantas Y vemos sobre qué fluimos Yo si no tenéis beat de corrido Tranquilo Con un porte Exuberante No sé por dónde No sé por dónde Cierra los ojos Y la vais a tener Tarare, abro un ritmo ¿Tenéis la letra ya preparada? Tenemos solo el estribillo El estribillo de por rindos Este es un estribillo de los 2000 Esta es más Bien, bien Next one Ojo, ¿eh? Yo Carl, we're coming for your mom Yo Carl Pensando así We love you Carl And your mom too Yeah Sí, 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 sí Es esa A ver Carl's mom Yo 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 Este PRC Rápido Esta es rápida Cuidado Ya, es muy rápida ¿No? Que hace guay haciendo Eminem ahora mismo Bro Esto es como si hubiese fumado un peta, bro Pues fluye, te la sabes Achínate los ojos tú solo Y visualiza Taralea, bro Ven tarareando ritmo Por saber cuál te encaja más Está durísimo el beat, eh Creemos que tenemos la base, eh Creemos Es esto Yo Pam, pam, pam A ver, a ver qué podemos tirar en inglés Es que ya es lo último Yo no tengo ritmo No, no sabes lo que es Joder, eh Son viejos, tío No Tú entendiste la referencia, lo sé Hay que pa... Tú tienes... Te estás pensando barras No, yo... Pero cada uno... No, yo... Estoy en Tinder No, yo... Nada, tío Me tengo que poner a escribir, tío Sin tener nada escrito No me... No voy a poder hacer nada ¿Te acabas de dar cuenta? Sí ¿Cuántos párrafos querís? Cada uno Bro, mínimo un 8x8, ¿no? Más, incluso Es que... Yo diría... Tres cabezas... En inglés Esto es rapeado en inglés Bro, vosotros... Como veis, dos cabezas más estribillo todos Mira, mira, vamos a hacer dos cabezas Bro, vamos a hacerlo con lógica Barra, 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 estribillo O sea, suelta uno una barra Suelta el siguiente una barra Y yo ya tengo, mira Y nos vamos combinando Yo podría... Mira, ya acabo de escribir Es que acabo de escribir No, tío, es que eso es muy difícil, bro. Ya lo has hecho. Eh, pero ¿veis qué quedé, tío? Es tan fácil, da igual lo que digáis. Sí, o sea, ¿creéis? El problema es que es en inglés. Incluso mejor, da igual. Tú le dices un par de poches, ahí está, tío. Escucha a Drake. ¿Esta? Va de 30. La clase, give a cheer for Kaz, mom. She's a legend, high hero, a true phenomenon. Uh! ¿Para dónde? No, no dile a ido tan rápido, perdón. Pero la pilla, bro. Ahí se ha hecho con interior. Bro, fluyela, bro, primo. Fluyela, bro. ¿Sabes, en plan? Flow it. A chinos de los ojos, fúmate un porro virtual. Pásamelo. Mira. A ver, Rich. Mira, de hecho. Mira el porro de Wanya virtual. ¿Quién fuma? El Puma. ¿Pásas a razón? Como un sol, tío. Va, corta. Voy a escribir, voy a escribir cosas, tío. ¿Quién fuma? Es lo que pasa aquí cada día. ¿Quién fuma? De Pum. ¿Valentino? Di no a las drogas. Sí a Milkshakes.es. Mira, yo tengo la primera, primo. Dale, dale, dale. ¿Me puedo escuchar? Tú, ponte, que te hablo. Atento, soul. I respect fuck... Puta. Qué locura cómo te escuchas, tío. Bad girl. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Especialmente si te lo hago poco a poco. Es increíble. Es un placer conocerte. Yo me... Vosotros me escucháis ridículamente. Yo me escucho como bad girl, te lo juro. Quizás tú me sueltas pena, pero no puedo perderte el número uno, la quema te llena. ¿Es un placer? Vale, yo ya estoy, eh. I respect cause mom, she's a true inspiration. Always there for Harrison, no hesitation. She's a queen, a boss, a true dedication. No, p*** madre, que me parió. Es que necesito cuadrar todo, el ritmo, todo. Por eso, bro, es importante que vengas, te escuches, te cierres los ojos y tararés, bro. Simplemente para encontrar tu ritmo, ¿sabes? Y te vas probando flows, pum. ¿Qué hago yo como si llevase toda mi p*** vida en un estudio cuando es la p*** primera vez que me pongo una base en cascos, bro? Bro, mira los dos... A mí déjame estar ya, bro. Yo me estoy riendo de mi letra, yo me estoy riendo de mi letra. Pégale a él, pégale a él, bro. Yo me estoy riendo de mi letra. Es mi letra, es mi letra. Bueno, va, chavales. Oh, bro, está guapa como Piggy, eh. I respect cause mom, she's the real deal. Normalmente es igual. Rayo Piggy, ¿eh? I respect to mom, she's the real deal. Tú, que es brutal. She deserves a love or no our care. For all she does, let's make it clear. Es la p***. Puto mincho, bro. Esa estrella es rap, bro. Qué locura, bro. Eres estrella internacional, bro. Lo de Micho es una locura. Un talento escondido, bro. With every step she goes that deal... Joder, no he entrado otra vez, tío. Me cago en la p***. Es estrella internacional, bro. Es una locura. Qué locura. Podría haber cantado con Ice Cube. En su día, bro. Es amigo de Tupac. He tirado el chat GPT, chavales. He estado intentando escribir un rato. O sea, mirad. Mirad todo lo que estaba escribiendo. No me rimaba ni uno, tío. No sé ni dónde meterlo, tío. ¿Cómo se baja esto, tío? Lo puedo sacar. 50 centavos. 20 centavos. 10 céntimos rapeando en la cabina. 50 céntimos. Carl, esta es por ti. Para tu madre. Tenía que meterle, ¿no? No le metí de nada. Vale, voy, voy. I protect Carl. Gotta call... I protect Carl. Carl. I respect what? I respect... Carl's mom. Bro. I respect what? I respect Carl's mom. I respect what? I respect Carl's mom. She's a queen. I will hold it down. Make love for her. She wears the crown. I respect what? Ready to fight de Fernando Costa, eh? I respect Carl's mom. I respect what? I respect Carl's mom. Let me tell you a story about a man. Let me tell you a story about a man. His mom is nice, but not his friends. They make bad jokes. In her love we're never alone. With her wisdom and carving ways. She brightest our darkest days. Joder, tío. No me sale la pronunciación. No, tío. No me sale la pronunciación. I respect Carl's mom. She's the cornerstone. In her love we're never alone. With her wisdom and carving ways. She brightens our darkest days. Otra, otra. La una y cuarenta a la noche. Estoy muerto ya. Now Carl's standing tall with a smile on his face. Now his friends got his back in the race. Ay, 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 ay. Bro, atentos a esto. Atentos a como se le meta la primera, primo. No, no, no. La primera. La primera. No. Always there to learn a helping hand teaching Carl to be a better man with a love that you can't withstand. Carl's mom, she's the real plan. Palabras importantes. La canción la hemos terminado hoy. Pero, ¿qué pasa? Tenéis que trabajar. Os toca trabajar. Si no hay trabajo, no hay recompensa. Así que, ¿qué es lo que queremos? Training Topic, bro. Training Topic, si convertís. Hola, MrBeast. No, no, no. Hola, arroba, MrBeast. Pero, ¿cuántos? ¿Cuántos? Mínimo. Calculamos que van a ser unas 10.000 menciones. Cada persona tiene que poner… La cosa es, si estás viendo el vídeo ahora mismo, coge Twitter y escribe hola, MrBeast. Habla, Martín. Martín. Eh… Martín. Habla, Martín. No me lo creo. Ha vuelto. 10.000 menciones. Y punto. Hora, Martín. Chau. Shavet. Chau. 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 Chau.